Este verano 2019, activa tu pasión, tu esencia, tu voz. Si te apasiona cantar, inscríbete en nuestro curso intensivo de canto moderno en AES Academia. No pierdas esta oportunidad, saca la superestrella que llevas dentro. Contamos con horarios de mañana, tarde y noche. Dominamos todos los estilos musicales del ayer, hoy y mañana. Contamos con salas de ensayo karaoke. Y cerramos con un concierto de clausura inolvidable. ¿Qué esperas? Las inscripciones están abiertas. Nuestras vacantes son muy limitadas, así que apresúrate. Inscríbete hoy mismo en calle Mercaderes 411. Para más información, escríbenos al WhatsApp 944-142-071. Síguenos en las redes sociales como AES Academia. Curso intensivo de canto moderno 2019. Aprende con los mejores en AES y vive tu sueño.